You know man, say hi, to brand the portals El tiempo ha decidido lo que se marcó Los caminos, las verdades nacen del corazón Y no, no vale nada, solo hay que estar high Manteniendo lo real Keeping real, hip hop we live El tiempo ha decidido lo que se marcó Los caminos, las verdades nacen del corazón Y no, no vale nada, solo hay que estar high Manteniendo lo real Keeping real, hip hop we live Nada me da, todo se quema Traigo la crema que siempre se pega Víster toca, nada lo frena Nadie lo entrena, se quiebra la escena Va, va, ando por ahí Represent, grafite y spry Subo hasta el Ebre, solo este high ¿Qué es lo que fue? Nada papá, de que tú vas Deje las llaves al fuera del bar Viento y alcohol, no me puedo parar Escucho música, iré a recordar No me retiro, ¿qué pasa conmigo? Hablo yo solo, ya no tengo amigos Sé de qué hablas, no cambies de tema Cuesta trabajo mantener la crema Qué pena, la mala, no dices que nadie me cree Vente la música que logras ver Mucho trabajo, mucho de beber No existen diplomas, solo puro hate Es lo que pasa cuando se va el rey Todos quieren su corona a pelear El mundo en que vive se va a terminar Puede llover, sangre de ayer Enterte en Matrix solo pa' saber Cuántas escuelas logras entender Cuántos estilos dices conocer Nah, suelo cambiar Miro al camaleón Adapta su forma al entorno, cabrón Mente siniestra pa' sobrevivir El amor, la sombra pa' resentir Cuando pequé, no me fijé Tuve castigos que logré vencer Ahora está así Enos aquí El fuego nos pega Doy yo guanapí Dame ese mic Hazlo relax Pregúntale al force jugando al S.V.A.X Dale este hype Dame ese bash Enciende ese fuego que quiero fumar El tiempo ha decidido lo que se marcó Los caminos, las verdades nacen del corazón Y no, no vale nada Solo hay que estar high Manteniendo lo real Keeping real, hip hop with life El tiempo ha decidido lo que se marcó Los caminos, las verdades nacen del corazón Y no, no vale nada Solo hay que estar high Manteniendo lo real Keeping real, hip hop with life